Que lo que prometiste se te olvidó Sabes, a ciencia cierta, que me fallaste Aunque nadie te amara, igual que yo Llenas con corazones pa' despreciar Y sin embargo quiero que sea tu amor Que allá en el otro mundo, en vez del cielo Encuentres gloria y que una nube de tu memoria Me borre a mí Que alguien te pregunte que yo te quise Y desde que me engañaba, que yo te odio Que alguien te pregunte que yo te quise Y que una nube de tu memoria Me borre a mí Dile a quien te pregunte que no te quise Que una rica Y diles que te engañaba Que tú lo ves Échame aquí la curva de lo que pasa Cúbrete tú la espalda Quieres guiar en el otro mundo En vez de infierno encontré su gloria Y que una mujer de tu memoria Me jodió a mí No sabes si me conté a mí Que me engañaste